A eso del mediodía de este jueves 28 de noviembre, la unidad de búsqueda y rescate de Osorno encontró un cuerpo sin vida a 200 metros antes de llegar al puente San Pablo y a un metro de profundidad. Fueron nueve días de intenso trabajo en donde se sumaron varias brigadas de rescate, entre ellas ONG Sar Chile, el ejército, la PDI, bomberos y personas naturales que se sumaron a la búsqueda. Se trataría del joven David Alvarado, de 18 años, quien recordemos el pasado 20 de noviembre cayó al río Rahue luego de que el bote en el que iba a bordo zozobrara. El presidente de la UBRO informó el procedimiento que llevaron a cabo para encontrar el cuerpo. Bueno, el arduo trabajo que llevamos por nueve días aquí en el río Rahue, buscando al joven de 18 años David Alvarado, alumno del liceo comercial. Bueno, hoy día comenzamos las labores aproximadamente a las 9.30 de la mañana y mientras pasábamos por el sector comprendido entre el puente Colgante y el puente San Pablo, a un metro y medio de profundidad logré divisar el cuerpo de David, a lo cual inmediatamente procedí a recuperarlo, ya que se encontraba cerca de una corriente. En tanto, el inspector de la Policía de Investigaciones de Osorno, Alexis Castro, indicó que el cuerpo no tenía intervención de terceras personas y solo faltan las pericias que debe realizar el servicio médico legal para sostener que efectivamente se trata de David. El personal del turno procedió a realizar el examen externo del cadáver, no encontrando, en este caso, lesiones atribuidas a terceras personas. No obstante esto, las diligencias se estaban llevando a cabo por la brigada de misión Osorno debido a una presunta desgracia de un joven de 18 años, que en el día 20 de noviembre habría caído a las aguas del mismo río, motivo por el cual se sospecha que esta persona sería dicho joven. No obstante, hay que esperar, en este caso, la experiencia científica para establecerse efectivamente el mismo joven. Los primos de David Alvarado agradecieron toda la ayuda que llegó para dar con el paradero de su familiar e hicieron un llamado a acercarse a sus cercanos, sabiendo que puede ocurrir un hecho que lamentar de un momento a otro. Aprovechen su familia, no peleen ya por cosas que no tienen importancia, porque así como mi primo salió tan contento él, con la esperanza de llegar en la tarde, a lo mejor muchos de nosotros no tuvieron la oportunidad ese día de decirle te quiero, te amo primo. Por eso hay que aprovechar cada día, cada instante, de decirle a sus seres queridos que los aman, que los quieren, porque no saben si van a volver en las tardes. Afortunadamente dimos con él y qué más puedo decir, si me falta alguien por darle las gracias, sepa que estoy muy agradecido de todos ustedes por esta gran labor que hicimos, fue encontrar a nuestro hermano. Y eso, muchas gracias y estoy muy agradecido, fue una semana muy movida, de mucha espera, muy angustiante. Recordemos que David, su primo y un vecino, acudieron el 20 de noviembre al cauce en Puerto Aravena, en el sector de Ovejería Abajo, para probar un bote que habían elaborado. La corriente los arrastró hasta cerca de un árbol, donde colisionaron y cayeron al agua. Los otros dos ocupantes nadaron y lograron salir, pero David Payacar no pudo hacer lo mismo.